Así que usted que nos está mirando en el Chaco Boliviano, prepárese su matecito, su tecito picado, porque hoy vamos a revivir nuestra cultura. Tatiana arranca bailando Chacarera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien la Chacarera! Y queremos destacar algo muy importante. Ellas mismas han decidido marcar las coreografías. Así que Tatiana eligió a su bailarín y juntos armaron el baile. Y no solamente eso, sino también ellas eligieron el vestuario. Ahí estábamos viendo a Tatiana bailando Chacarera junto al CIL. Oiga, esos tacos y zapatos de nuestra querida Tatiana. Eran unos tacos de por lo menos 12 centímetros los que tenía Tatiana para bailar, pero lo hizo muy bien y me gustó el zapateo de al CIL. ¿Cómo es que lo va a hacer Annalie? Aquí está, turno de que baile Chacarera. ¡Vamos! 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 La Biblia Chacarera ¿Por qué me enamoré y una prohibida mujer? ¡Eso, eso! ¡Que viva el Chaco, señores! ¡Ay, que no traigo recuerdos! ¡Mantra, está tan linda en el Chaco, les digo! Abrazo a la gente que nos mira en el Chaco Boliviano, esta calle 7 para ustedes. Y ya bailó Tatiana. Bailó Annalí. Ahora sí, ¿se acuerda cuando usted bailaba en colegio? En realidad yo tomaba el mate mientras mi compañero bailaba. ¿En serio? En los actos, sí. ¿Quién no ha bailado este tipo de música por notas? Cívica, música, ¿no es cierto? A mí me gustaba, pero siempre admiré el zapateo. Me parece que las botas tienen que ser especiales porque funden el piso. ¿Sabes lo que es zapatear? ¡Qué bueno! Ya vimos a Annalí, ahora es turno de Isamar. Recordemos, ellas deciden quién es quien le acompañe, el vestuario y la coreografía. En esta oportunidad de Isamar, ¿a quién eligió? A Quique, le cuento, el mejor amigo de Tatiana. Y no sabe cómo lo trató Tatiana. Pero bueno, no importa, aquí está Isamar con Quique. ¡Vamos! Nos conocimos de niños, en la infancia jugamos. ¿Quién iba a imaginar que a ti me hayan enamorado? Nuestro amor es un fantasma que no se puede ver. Ojalá que llegue el día que no puedan entender. Recuerdo aquella noche, cuando te hice mujer. Nuestro cuerpo es unido ardiendo de amor y placer. Esta es una historia difícil de entender. ¿Por qué me enamoré de una prohibida mujer? Esta noche, buena noche, noche de espada a la oreja. Arrimada a la ventana, a donde ronca la vieja. ¡Adentro! ¡Isabel, lista! Es que bailó muy bien, qué hermosa, qué elegancia al mover la pala, hermosa Isamar. Ahora, Quique. Lo que no entiendo es que bailaba Quique. Era dura, ¿edad de Yankee? Dura, ¿edad de Yankee? No sabía que bailaba Chacarera. No sabía que se soplaba bailando Chacarera. Ahora, lo amo. Y, ¿sabes qué? Lo amo porque él dice, ¿sabes? No sé, pero me invento, digamos. Quique, Quique no ha bailado ni en los actos cívicos. ¡Qué bárbaro! Quique, me encanta su energía, Quique. Ahora le digo, la Chacarera no es lo suyo todavía. Oye, pero era muy elegante. Bueno, lo importante es que quiso acompañarla. Oiga, ¿podemos ver las imágenes de nuevo de Quique, por favor? Miren, miren, y la vamos a cantar. Y piden el pico. Miren. Está dura, mamacita. Tú no te fuiste. Sientas dura, mamacita. Te fuiste. Ahí está. Dura, dura, dura. Está dura. Vamos, Quique. Porque tú te veo. Está dura, mamacita. Te fuiste. Y el zapateo. Dura. Mira cómo brilla tu piel. Está dura. Dímelo, dímelo. ¿Cómo es bien? Ay, Quique. Pero miren las ganas de lo que importa y la predisposición para ayudar a su compañera. Veo esto y ya, ya leo ya lo que va a poner las redes, la gente de las redes sociales. No, no, Jugu, que somos los preclises en esto. Que cómo va a poner a bailar así. Pero de alguna forma queremos brindar homenaje a nuestra cultura. Qué culpa tenemos nosotros que no baile. Qué culpa, dígame. Ya, 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 leo ya. ¿Cómo va a bailar así la chacarera? Bueno, pero tranquilo. Porque dice que los cochabambinos bailan bien. Oiga, pero se da cuenta que estamos hablando más de ellos que de ellas. Y ellas son las que compiten. Sí, ellas son las protagonistas. Ahora, dos cochabambinos se unen. La representante en esta competencia de baile del equipo amarillo. ¡Vame! Y Santiago con la chacarera. Nos conocimos de niños, en la infancia jugamos. ¿Quién iba a imaginar que te me hayan enamorado? Nuestro amor es un fantasma que no se puede ver. Ojalá que llegue el día que no pueda detener. Recuerdo aquella noche, cuando te hice mujer. Nuestros cuerpos unidos, ardiendo de amor y placer. Esta es una historia difícil de entender. ¿Por qué me enamoré de una prohibida mujer? Esta noche, buena noche, noche de espada a la oreja. Arrimada a la ventana, al ronca a la vieja. ¡Adentro! ¡Isabel Quinta! ¡Ampateo! ¡Ahí lo va! ¡Buenísimo! ¡Cómo se reía Astria ya! ¡Claro, otra cosa! ¡Bien, muchachos! Un fuerte aplauso, por favor, para las gladiadoras. ¡Ahí viene Isamar, Pame, Tatiana! ¡Increíble! ¡Me encantó! ¡Me encantó porque están haciendo su mejor esfuerzo, Tio José! ¡Sí! Algunos sabían más que otros los pasos de la chacarera. Pero las chicas muy bien, muy elegantes al mover las faldas. Pero esto no es todo. ¡Buenísimo! Ahorita bailaron chacarera, pero viene más baile. Todavía no se puede perder el tremendo programa. ¡Nos vamos a una pausa mientras nuestras competidoras se cambian! ¿Podemos adelantar, producción, el ritmo que van a bailar enseguida? ¡Atentos porque enseguida van a sonar esos piecitos bailando! ¡Tinco! ¡Ay, ay, ay, ay! Y también viene Taquirari, Diablada. Hasta que no me olvide decir porque también hay más baile. ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vamos a una pequeña pausa, la ven! ¡Calle 7, Ultra! Conocimos de niños, en la infancia jugamos. ¿Quién iba a imaginar que Tim y ella enamoramos? ¡Adiós!